MORS ANGELUS Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar Marinero, marinero, hace en tu barca un altar Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante, sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven soldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte la paz